Gracias por continuar con nosotros y para nosotros es un gusto recibir a la maestra Amelia Chávez, directora del Museo de Arte y Historia de Guanajuato. Un gusto para mí estar aquí con ustedes y con todo el público que nos está viendo y oyendo. Pues muchísimas gracias. Maestra, nos viene a invitar a una colección, esa es simplemente excepcional, es una de las mayores exponentes del arte español, Remedios Varo, pintora surrealista, que yo creo que, vamos, yo la verdad no había revisado con detalle la vida y obra de Remedios, alcancé a leer algo porque evidentemente uno tiene que enterarse para hablar de este tipo de temas, pero Remedios Varo, una exponente importantísima del siglo XX, que dejó una obra plasmada, dejó una obra prácticamente heredada, y el tenerla hoy en el Museo de Arte y Historia de Guanajuato, pues me parece todo un acontecimiento, después de exhibirse, entiendo, en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México, una colección que me platicaba hace un momento, vamos, tiene realmente, ya es parte del patrimonio cultural mexicano, y eso yo creo que es importantísimo mencionarlo, pero sobre todo contar la historia que hay detrás, y por supuesto, pues la historia de una pintora como muy pocas, una de las grandes exponentes de la pintura del siglo XX. Así es, mira, ella nace en España, y en España empieza su inquietud por el dibujo, su padre fue ingeniero, y su padre le enseñó el dibujo técnico, es muy importante esto porque a través de su obra, ella va a tener siempre presencias de algunos artefactos que nos remiten al asunto de la ciencia, de la técnica, de la alquimia, de la magia, y ella se va de España, vive una época de grandes crisis, la guerra civil, la Segunda Guerra Mundial, entonces ella, por cuestiones de esos movimientos sociales, se va a París, ahí está en contacto con Buñuel, con Peret, regresa a España, y ahí va a estar en contacto con Dalí, con Buñuel, con Lorca, entonces ella está inmersa en el mundo del surrealismo realmente. No, pues vaya mentores que tenía, ¿no? Tenía, y ella es muy interesante porque la muestra que presentamos en el museo va llevando como anécdotas que ella va contando, entonces es como muy rica ver la obra artística y leer las anécdotas, ella dice, por ejemplo, en algunos de sus escritos, que también fue muy buena escritora, ella dice que las obras eran como su forma de expresar lo que ella quería, además ella dice que en esas tertulias donde estaba con los grandes pensadores y los grandes filósofos del surrealismo, ella permanecía callada, ella permanecía callada porque sentía que no estaba a la altura de ellos, pero con ellos convivía e iba tomando todos estos principios y fundamentos. La obra de Remedios Varo termina siendo una obra, ya la que realiza aquí en México, muy personal. Sí, muy introspectiva. Muy introspectiva, bañada totalmente con el pensamiento surrealista, pero ya con una propuesta propia, muy interesante, que es la que hace de Remedios Varo, pues la mujer interesante, espiritual, adelantada a su época, que va a estar mostrando estas piezas para nosotros. Y además llenas de texturas, ahí estamos viendo algunas imágenes. El vagabundo. Un usuario tuvo a bien compartir... El flautista. Un poco de la galería que se exhibió en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México. Así es. Esto es lo que trabaja para Bayer, que es su trabajo, pudiéramos decir que comercial, que firmó como Uranga. Correcto. Sí, mimetismo. Mimetismo ahí es donde está la magia, está el surrealismo. Sí, como una mujer a fuerza de estar sentada termina por convertirse en el mismo mueble que él. Claro, en un aparato de coraje. Es muy interesante. Este es un críptico del cual nada más tenemos el tercer, la tercera pintura. Y es muy interesante porque ella elaboraba dibujos exactamente previos, bocetos, pero que terminan siendo obras totalmente terminadas, del mismísimo tamaño que era la pintura. Y de la obra esta que tenemos, de la huida esta que estamos viendo ahorita, tenemos tanto el dibujo como el óleo y eso pues se enriquece muchísimo. Muy bien. Saber cómo se trabaja. Ah, ahí está el dibujo, sí. Ahora bien, me comentaba, y yo creo que es interesante compartirlo también, esta colección tiene una historia. Sí. Tiene una historia detrás. Mira, esta colección consta de 39 obras y 55 documentos. Y esta obra pues se ha, ¿qué te diré? Se ha mostrado en varias curadurías. Esta curaduría lo que incide es todo lo que tiene que ver con el litigio. ¿Sí? Porque muere Remedios Barro muy joven, muere a los 54 años, muy, muy joven ella. y el último, su última pareja, que por cierto fue la que le dio la posibilidad de pintar tranquilamente con todos sus asuntos económicos resueltos y es donde ella produce la obra más importante. Total, ella muere y Walter Gruen, que es un austriaco que tenía una tienda que todavía existe de música en la Ciudad de México, él tenía, había conformado una exposición y sigue conformando una vez que ella muere una colección muy nutrida de sus importantes obras. Él buscó dónde estaba la obra, la compraba, hacía otra búsqueda, la compraba, y algunas de las obras también fueron regaladas porque de amigas o gente muy cercana a Remedios que sabía que estaban conformando. Cuando ella muere, su sobrina que está en España, pide que ella sea la única heredera de la obra y ella creía que todas las obras que tenía Walter Gruen habían sido regaladas por Remedios. Entonces él tuvo que demostrar, como con un currículum de cada uno, una historia, cómo se hizo de esas piezas. Primero le dieron un fallo hacia la sobrina, luego interpusieron un recurso jurídico, y a fin de cuentas lo ganaron. Sí, lo ganaron, y esta colección pertenece al Museo de Arte Moderno, es el museo que tiene una colección más importante de Remedios Varo, más grande, más importante, y que, bueno, por primera vez en la itinerancia, en esta itinerancia, llega a León. Y tú dijiste algo que me gustó mucho, este es un acontecimiento, efectivamente, este es un acontecimiento para León, este es un acontecimiento para Guanajuato, ya que más allá de que sea una obra muy importante, que Remedios Varo sea una mujer muy querida por los públicos, la obra de Remedios Varo está considerada patrimonio artístico, de México, ¿sí? Está ya con esa nominación, lo cual, por la eleva entre los grandes de México. Perfecto. Se inauguró ya esta exposición el pasado 25 de marzo, el sábado. No, el 24 se inaugura, queda abierta al público desde el 25 de marzo, y va a estar con nosotros hasta el 25 de junio. Realmente es un deleite acercarse a esta exposición de esta mujer, en el que cada una de las obras que ella plasma puede escribirse o puede verse o puede entenderse una novela. Ella maneja muchísimo la perspectiva. Ella estaba muy cercana del pensamiento de la alquimia, de los cuatro caminos, y ella estuvo cercana a un pensador que decía que la cuarta dimensión, en donde mejor se podía plasmar, era en la pintura. Y entonces estas profundidades que de un carricoche circular que no podía haber sido más de dos metros, logra unas profundidades donde casi casi se va uno al infinito. O sea, y todo con un tratamiento de la perspectiva. Interesantísima la obra de Remedios Baro, llena de personajes, de sueños, de personajes imaginarios, pero sobre todo ella hablaba de un transmundo, un transmundo, un mundo que está aquí mismo donde estamos nosotros, un mundo que no todos lo ven, pero que existe, que hay seres que están a nuestro alrededor, y que aparecen o pueden aparecer, o podemos tener contacto con ellos. La imaginación en pleno delirio. Ella se decía que era bruja, y era muy amiga de Leonardo Carrington, y entre las dos hacían conjuros, y hacían hechizos, y de alguna manera cada una de las dos tomó un camino diferente artísticamente hablando, pero sus principios y sus fundamentos eran los mismos. Perfecto. Pues bien, yo creo que la invitación hay que reiterarla una y otra vez, el Museo de Arte y Historia de Guanajuato, una instalación pública con un acervo cultural, que además del que ya está, digamos de manera permanente, trata siempre de estar innovando, de buscar nuevas exposiciones, y este yo creo que Remedios Varo, apuntes y anécdotas de una colección, hay que aprovecharla, hay que aprovecharla, sobre todo con este contexto que ya nos has mencionado, el que ya sea parte del patrimonio cultural de nuestro país, le agrega yo creo que un cariz que hay que respetar, hay que aprovechar, y sobre todo cuando tenemos unos espacios como el Museo de Arte y Historia, pues yo creo que es, es ya prácticamente el alcance de la mano. Sí, la simbología, el surrealismo, la magia, están presentes en su obra, y bueno, tenemos obras tan tan importantes como Mujer Saliendo de un Psicoanalista, La Creación de los Pájaros, Mimetismo, que ya vimos, Carricoche, y El Vagabundo, por mencionar solamente algunos de los grandes, grandes obras de esta maravillosa y querida pintora española mexicana. Me llama la atención porque pareciera, parecían, vamos, son pinturas que plasman quizás la cotidianidad, pero con, vamos, con un ambiente imaginario, donde prácticamente recreó los escenarios, vamos, lo cotidiano lo volvió fantástico. Esto que tú dices es muy interesante y es muy lindo, porque sí, casi todo es en la intimidad, casi todas sus obras terminan siendo de un solo personaje, un solo personaje en su vida cotidiana específicamente, pero es más allá de eso, porque, por ejemplo, está llena, te digo, de simbolismos, casi toda la arquitectura que ella maneja, esa arquitectura, que nos remiten a lo medieval, grandes murallas, castillos, torres, que de alguna manera ella, plasma también un poco la arquitectura de su propia tierra natal, ¿sí? Entonces, yo creo que es como un poco su autobiografía, sus sueños, la simbología, el mundo mágico, que ella estuvo absolutamente metida en lo hermético, en lo, eso que es cerrado, que no le es dado, es una filosofía que no está dada para todos, las corrientes que se dieron en esa época en Europa, ella las asumió y trató de plasmarlas plásticamente en sus obras, son, de verdad, son un encanto acercarse a cada una de sus obras. Correcto. Pues vamos a recordarles a nuestros amigos, el Museo de Arte e Historia está prácticamente en el Forum Cultural, aquí muy cerca del Estadio León, prácticamente cruzando, ahí en medio nada más está un centro comercial y un hotel, ahí está el Museo de Arte e Historia de Guanajuato, para los que nos ven, nos escuchan en otras partes de León, pues aquí hay una excelente opción para venir a esta ciudad, que digo, pues es bastante tumultuosa, es ya una urbe, pero también tiene estos espacios que son prácticamente un refugio. Y el costo del museo, entiendo, de lunes a viernes, nada más. de martes, el lunes no abrimos, es el día que cerramos, de martes a viernes abrimos de 10 de la mañana a 5 de la tarde, sábado y domingo de 11 a 6 de la tarde, nuestros costos son mínimos, son 20 pesos para exposiciones temporales, 10 pesos para maestros, niños, estudiantes, tercera edad, con credencial, todas las personas con discapacidad no pagan, todos los maestros que vayan en grupo no pagan, todos los niños estudiantes que vayan en grupo tampoco pagan, y importante, todas nuestras exposiciones permanentes entran sin costo, y además los domingos todas las personas que accedan no tienen costo. Realmente es importante destacar que el que quiere ir al museo a ver las obras puede ir, no importa si tiene o no tiene para pagar la entrada. Correcto, y los domingos es una opción, digo en lo personal, me parece a mí fantástica, porque se me acomoda perfectamente, y sobre todo, digo, para todos los que nos ven, aprovechen este museo y aprovechen el contenido que tiene, yo le agradezco muchísimo maestra, el que nos haya invitado, el que nos haya compartido un poco del trasfondo, y del contexto que envuelve esta importancia de colección, Remedios Varo, apuntes y anécdotas de una colección. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes, y los espero, no se la pierdan, de verdad, va a ser un deleite que ustedes se acerquen a la obra de Remedios Varo. Gracias maestra, vamos a mensajes, regresamos. Gracias. Gracias.